Hola, como están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a preparar unas tortas de plátano macho. Esta es una receta dulcecita, no vayan a creer que es receta salada. Para esto vamos a necesitar de 3 a 4 plátanos machos, harina de trigo, aceite, un poquito de sal y queso. Yo voy a utilizar la mitad de este queso panela. Ahorita vamos a cortar por la mitad los plátanos y a cortarle las orillas y así con todo y cáscara los voy a poner a cocer y les voy a poner poquita sal. Cortamos las orillas de los plátanos. Yo lo voy a hacer así para que quepan en la ollita. Los partimos a la mitad. Si lo quieres echar enteros, puedes hacerlo si la olla está grande. Esta receta la puedes acompañar con un arroz guisado a la mexicana, con lo que tú prefieras. También las puedes, al final las puedes acompañar con crema ácida. Ya puse a cocer los plátanos machos en una olla, los cubrí totalmente con agua. Les vamos a poner poquita sal. Y esperaremos de 7 a 8 minutos a que se cuezan los plátanos para hacer los puré, pero antes de esto los dejaremos enfriar. Por mientras voy partiendo la mitad de este queso, que es lo que le voy a poner al puré de plátano, le voy a poner unos cuadritos de queso panela, para que salga rico. Pues puedes partir en cuadritos muy pequeños, para que salga dulcecito y a la vez saladito. Es un sabor muy rico, que puedes acompañar con arroz, con carne, con frijol. Voy a seguir picando el queso y esperar a que los plátanos se cuezan para hacer el puré. Los plátanos ya se cocieron, chequen como la cáscara del plátano reventó. Ahora es hora de sacarlos, para que se vayan enfriando, para preparar el puré. Voy a terminar de sacar todos los plátanos y regreso. Los plátanos ya terminaron de cocerse. Vamos a ponerlos en un recipiente para hacer los puré. Y ahí mismo agregaremos el queso. Este es un postre, no es comida salada. Son este... Los plátanos, procura de que no estén muy maduros, porque entre más maduros estén, están más dulces. Voy a seguir poniendo los plátanos en el recipiente. Bueno, ya es el último. Ya empezaremos a hacer el puré. Así lo voy a poner para que lo vean bien. Lo machacaremos bien. Si no pueden, con el machacador de este, con un vaso, con lo que tengan, hasta que esté hecho puré. Regreso. Ya terminé de... de hacer puré el plátano. Ahora le vamos a agregar el queso. Y revolverlo muy bien. ¿Vale? Para empezar a hacer las tortitas. Ya prendí el sartén con aceite. Lo tengo en flama baja. Porque esto se debe de poner en aceite muy caliente, para que no se desbaraten las tortitas. Y así le seguimos batiendo hasta que se incorpore el queso con el plátano. Ahora sí. Vamos a hacer una... nuestra primera tortita. Más o menos grandecita. O la puedes hacer también en... croqueta. Como se te haga más fácil. En croqueta o en... o en tortita. Aquí está ya la tortita. Le vamos a poner un poco de harina. Para que... no se... deshaga... al freírla. La vamos a poner en... en este plato. Voy a hacer otra. para que vean cómo la hago. Lo puedes acompañar con una carne, con un espagueti, si se te antoja o con... con arrocito. Ahí está la segunda tortita. Ponemos harina. Quitamos el exceso de... de harina. Y la llevamos a freír. Ya se están friando nuestras tortas de plátano. Vamos a esperar que... estén doraditas de un lado. Para voltearlas. Porque si las voltea uno... cuando todavía no están doradas... se desperazan. No las dejen mucho dorando. Solo un ratito y revísalas hasta que estén casicitas. Y luego ya las volteas. Ya se están friando de un lado. Ya volteé casi la mayoría de las tortitas. Falta una. Y así con mucho cuidado. La volteamos. No nos vayamos a quemar. Y así... esperamos que estén doraditas del otro lado... para sacarlas. Y así quedan nuestras ricas tortitas de plátano macho con queso. Espero que este video sea de su total agrado. Pruébanlas y prepárenlas. Y les van a gustar mucho. Las puedes acompañar con pollo, con un arroz o con carne. Yo en esta ocasión las acompañaré con un bistec. Si te gusta la receta, dale like. Y si no, espera mi próximo video. Chao. Besitos. ¡Adiós!